La Copa Paraguay La Copa Paraguay Que salen a pescar de madrugada Y ahora están pisando el gramado De Luis Alberto Salinas El estadio más grande de Itagua El orindo de este deporte de inicio No importa cual sea el resultado de hoy El Club Puerto Diana ya ganó En un día para el recuerdo En un momento histórico Para la comunidad nativa de Bahía Negra Que desde lo lejos Están arrinconados en alguna despensa Con el televisor encendido Y a todo volumen Y en alguna casa Reunidos todos los vecinos Pendientes de lo que está a punto de suceder La pelota ya en el medio de la cancha Los 22 jugadores esperando la señal del juez Y nosotros acá siendo testigos De lo que está escribiendo el fútbol paraguayo En esta página que quedará en la historia Con este pitazo inicial Arranca el partido de sus vidas El que lo está haciendo cumplir un sueño A estos muchachos Y hace unos días jugaban Pinandí En Puerto Diana Y ahora están acá En un espectáculo nacional Debutando en la Copa Paraguay ¡Que viva el fútbol señores! Pero este partido Empezó mucho antes Y a muchos Muchos kilómetros de distancia En Bahía Negra La Copa Paraguay En Burra Para llegar a Bahía Negra hay que ser muy paciente. Y para salir de allí, todavía un poquitito más. Bahía Negra se encuentra a más de 800 kilómetros de Asunción y en el mejor de los casos, a unas 17 horas de viaje. A veces, la excursión tarda más, mucho más. Hay tres formas de llegar a Bahía Negra. Bahía Negra Subiendo al barco a Quidabán desde Concepción o Valle Mí, con un recorrido de un día entero. Yendo en deslizadora desde Valle Mí, pero claro, por un monto bastante más caro, aunque el tiempo se acorte a unas 8 o 9 horas de viaje. Y para quienes pueden, el avión, que tiene salida una vez a la semana, pero siempre condicionado por el clima. De ir por tierra, ni hablemos. Es imposible atravesar los caminos embarrados. Ni los mejores tractores pasan con éxito ese trayecto. Claro, esas opciones no son para todos. Es la odisea de un día sobre el agua en un barco que podría calificarse como un mercado flotante. Algunos que otros camarotes que están reservados para los precavidos que los reservan con tiempo, son los únicos espacios que proporcionan cierto aire de comodidad. Pero eso es lo de menos. Y todo esto es solamente la previa. La antesala a la realidad con la que uno se encuentra al llegar allí, a Bahía Negra. No es nuevo el panorama que se vive en uno de los límites de Paraguay y del Chaco paraguayo. No basta con amanecer un día con ganas de pisar tierras bahía negrenses. No es así de fácil ni rápido. La falta de un camino de todo tiempo que posibilite la entrada y salida a distritos lejanos dentro del departamento de Alto Paraguay, repercute en absolutamente todo. Desde lo económico hasta en la salud. Los precios son estratosféricos. La vida es cara y la remuneración es poca. Cuesta mucho vivir en Bahía Negra. Sin embargo, en medio de todo eso, en la dificultad de poder contar con uno de los requisitos más básicos de sobrevivencia, en algo que podríamos clasificar como el corral del aislamiento, y en una realidad en la que todo cuesta más siempre y cada día, una esperanza va rodando sobre la misma tierra que ensucia los pies y aprisiona a sus habitantes. El fútbol. Sin manos, sin manos, sin manos, sin manos. De a poco van llegando los jugadores. Cuando ya hay cuoron oficial, se empieza. No existe fuerza en el mundo Que pueda parar la voz El público siempre presente. Pero a veces, a veces hay intrusos. Ep, 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 que usted tiene que salir de ahí, estimado. Cuando sabemos lo que tenemos Y transparente todo lo vemos Y por supuesto, nos falta el mejor amigo del hombre Un saludo a la cámara, por favor Despacio, despacio, que por ahí está resbaloso mi Taí Bueno, le avisé, eh Este es Marciano Barbosa El preparador físico que ya fiscaliza todo antes de empezar La cancha está rodeada por una barrera de carandagú Que delimita el potrero Los entrenamientos, se supone Empiezan todos los días a las 3 de la tarde A veces puede empezar una o dos horas después Dependiendo de las actividades de los muchachos Algunos que vuelven de un día de pesca o de cacería Que es el oficio que les da alimento Y les permite conseguir algo para llevar a la mesa de sus casas Y después llegar a la cancha del pueblo para entrenar Con sol fuerte o con lluvia, da igual Nada se suspende así nomás No se pueden dar el lujo de perder un día de entrenamiento ¿Cómo podría el fútbol representar una esperanza en medio de la nada? Y porque sí, porque es mucho más, pero mucho más que fútbol Es la vitrina de una comunidad que al mismo tiempo de exponer Lo que significa allí, en Bahía Negra Representa además una bocanada de aire fresco Un suspiro que por un momento puede ser largo o breve O de un segundo que semeje a una eternidad Les hace sentir que no todo está tan mal Y que siempre van a tener la posibilidad De hacerle un gol a la adversidad El club Puerto Diana Arrancó oficialmente en el 2011 Ocho años después Ya pudo disputar su primer partido de la Copa Paraguay Y qué partido, señores Los arcos no tienen redes La cancha con bosta de caballo Huellas secas que pueden ser bastante peligrosas Una línea tácita Está ahí, pero no se ve Los jueces son ellos mismos Y muchas ganas de mejorar el juego Nunca fue un impedimento el estado de la cancha Ni el de tener un buen botín O tener que jugar penandino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!